Y con mucho amor Julio César Te metiste a escondidas Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste en mi corazón 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 Te metiste en mi vida, que estaba vacía, te metiste Te metiste en mis sueños, porque estaba despierto, te metiste Te metiste en mi casa, y cambiaste las cosas, te metiste Te metiste en mi cama, con el cuerpo y el alma, te metiste Te metiste en mi corazón, te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida, te metiste en mis sueños Te metiste en mis sueños, porque estaba despierto, te metiste Te metiste en mis sueños, porque estaba despierto, te metiste Y como siempre, Julio César Estoy tan solo, y en la distancia más me enamoro de ti Y duele amor, lastima tu ausencia, quiero escuchar tu voz Y en esta soledad, y en tres lágrimas, en el auricular parezco oír tu voz Diciéndome, te amo tanto amor Llámame, estoy sentado en el teléfono esperándote Tan solo un instante quiero oír tu voz Para decirte que te extraño, mi amor Estoy tan solo, y en la distancia más me enamoro de ti Y duele amor, y duele amor, lastima tu ausencia, quiero escuchar tu voz Y en esta soledad, y en tres lágrimas, en el auricular parezco oír tu voz Diciéndome, te amo tanto amor Llámame, estoy sentado en el teléfono esperándote Tan solo un instante quiero oír tu voz Para decirte que te extraño, mi amor Música Música A menos tengo de verte, vida mía Anhelos de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mi Anhelos de besarte noche y día Es que mi amor, solo existe para ti Fuiste la ilusión de un hombre joven Y la experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Te mudas con engaño y con traición Música Música Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas Mi alma triste y sentida, que por tu causa que sufren Música 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 Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Música Si la experiencia en las reglas del amor Música Que como un tonto cayó bajo tus redes Te mudas con engaño y con traición Música Música Dices que ahora te vas, que ya no harás feliz amor Música Dejando mi alma en penas y mi corazón herido Música No sé si te suplicaré, pa' que te quedes a mi lado Música Que Dios bendiga tu camino, que seas feliz donde tú estés Música Se me caen las lágrimas, se derrumba mi mundo Música Admirar tu partida Música Este amor tan sincero, cariño verdadero, que dejaste al partir Música Siempre en mis recuerdos estarás, los verdes y los momentos de nuestro amor Música Música No sé si te suplicaré, pa' que te quedes a mi lado Música Que Dios bendiga tu camino, que seas feliz donde tú estés Música Que me caen las lágrimas, se derrumba mi mundo, al mirar tu partida Música Este amor tan sincero, cariño verdadero, que dejaste al partir Música Siempre en mis recuerdos estarás, los bellos momentos de nuestro amor Música Música Mi corazón ya no soporta tu desprecio, ya me cansé de tus mentiras ahora me marcho Música Será mejor que yo me aleje de tu vida, que nada vale dar amor a quien lastima Música 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 Podré vivir sin tener tu mirar Yo siempre tengo en mis sueños Tu lindo y triste mirar Para el recuerdo en mi pecho Poder entonces alegrar Sin fin tengo una tristeza Vuelve conmigo a vivir Viviendo sin tus caricias La vida mía es llorar por ti En el castillo de sueños Tu eres mi reina En mis cielos sin estrellas Te veo bailar Te amo tanto yo a ti Más que a mi propia vida Podré vivir sin tener tu mirar Más que a mi propia vida Más que a mi propia vida Más que a mi propia vida Hay soledad en mis días La vida sin alegría Parece hasta terminar El día pasa en las noches Traen recuerdos de ti Más que a mi propia vida Más que a mi propia vida Hoy ya sin ti Hoy ya sin ti no soy nada Y voy gritando mi amor Más que a mi propia vida Ahora voy a marcharme, pues te decidiste No compondo y me alejo, no sin antes decirte Y el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Si es donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Te quiero a morir, sobre todas las cosas Y los mágicos de amor Te lo mostré mucho, que viví yo contigo Los detalles y las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues te decidiste No compondo y me alejo, no sin antes decirte Y el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Si es donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Daniel y su castillo de amor Los mágicos, te amo Puedes encontrar muchos amores Pero no te darán lo que te di Tal vez te puedan dar algún placer Te puedo asegurar, ya lo verás Que nadie te amará como te amé Te puedes probar miles de besos Pero yo sé los míos, buscarás Pues cada vez que el otro te toque En el momento tal vez te entregues Mas no me olvidarás ni aun así Te quedaré grabado en tu corazón La noche fría en soledad La ansiedad te hará llamar mi nombre Me quedaré en cada verso triste de amor En cada sueño lindo de pasión Me quedaré grabado en tu memoria Ya lo verás Tú te puedes probar miles de besos Pero yo sé los míos, buscarás Pero yo sé los míos, buscarás Pues cada vez que el otro te toque En el momento tal vez te entregues Mas no me olvidarás ni aun así Me quedaré grabado en tu corazón La noche fría en soledad La ansiedad te hará llamar mi nombre Me quedaré en cada verso triste de amor En cada sueño lindo de pasión Me quedaré grabado en tu memoria Ya lo verás Ya lo verás Y esta vez Pepe Acosta y su exceso de amor Pepe Acosta y su exceso de amor Pepe Acosta y su exceso de amor Julio César Los mágicos de amor Pepe Acosta y su exceso de amor El tiempo va El tiempo viene La vida pasa Y yo sin tu amor Que fue de ti Que nunca más apareciste aquí Y no volviste a hacerme sonreír Ya no te vi Ya no te vi Ya no te vi ¿Dónde estás? Que nunca más no volviste más de ti Y no volviste a hacerme sonreír Entonces ¿Dónde estás? Ya no te vi Me hiciste mal Más yo me callo Lo acepto así Pues yo te amo Que fue de ti Que nunca más apareciste aquí Y no volviste a hacerme sonreír Ya no te vi ¿Dónde estás? Que nunca más no volviste más de ti Y no volviste a hacerme sonreír Entonces ¿Dónde estás?